¿Qué veo, Rosita? Muy buenas tardes. Una rolita pisteadora para todos ustedes, dice así. Amor, no te vayas sin mí. No me dejes así. Tan lejos, tan lejos de ti. Amor, no te vayas sin mí. Que no ves que al partir, toditro destrozas en mí. ¿Por qué el destino es tan cruel? No perdona el dolor. Amor, por favor, no te vayas sin mí. Que no puedo vivir ni un minuto alejado de ti. Alejado de ti, alejado de ti.